hola buenas a todos pues nada aquí nos veis una tarde más un ratito más para estar con vosotros muchas gracias por todos los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de los comentarios de los vídeos en facebook y de los mensajes privados que nos habéis enviado a nuestros móviles así que nada aquí estamos otra vez pedro pues sí muchas gracias porque todos esos mensajes nos han animado a que hagamos un nuevo vídeo y compartir con vosotros lo que tenemos de novedades las cositas de nuestra colección y hemos preparado algunas cositas por ahí para mostraros iba a pasar otro ratito de entretenimiento y bueno intenta llevarlo lo mejor posible vale entonces hemos preparado algunas cositas entre ellas algunas cositas de novedades cajas de promocionales y tal como los de milcas algunas figuras que han llegado nuevas que están bastante guay y unas cajitas antiguas así que bueno nos preparamos y os enseñamos todo vale bueno pues comenzamos con una caja promocional que ya sabemos que los promocionales dentro del coleccionismo y dentro de playmobil pues tienen bastante valor porque son aquellas cajitas que playmobil saca junto con alguna marca por algún motivo determinado y que con el paso del tiempo van tomando un cierto valor el año pasado milca que es una marca de chocolatinas pues sacó esta serie de cajitas promocionales son cuatro cajitas promocionales vamos con aquí en orden salieron en el 2019 y cada una de ellas incluye una figura y un animalito no sabemos muy bien por qué hay una oveja una cabrita y no tiene nada que ver con milca cuando milca realmente siempre se ha caracterizado por la bajita la bajita con algún color moradito creemos que a lo mejor el tamaño de la caja que playmobil quería sacar pues no le cuadra bajo no cabía una marca adentro entonces pues bien sacaron esta esta cajita con estos animales lo que tienen en común todas las figuras tienen algo morado que si el color característico de milca y por eso son más reconocidos y estas son las cuatro que salieron el año pasado y este año han vuelto a sacar otra serie de otras cuatro cajitas también y bueno son son similares porque te traen también algún animalito y las figuras las figuras en sí no tienen nada especial pero es verdad que bueno a los que nos gustan las cajitas de colección o si le damos algo más de valor porque son cajas que son más complicadas de conseguir de hecho estas cajas sólo se encuentran en bélgica y alemania creo que es y la dan con comprando un par de chocolatinas de milca y con una compra mínima de alrededor de cinco euros creo que era te regalaban una caja tenía que ir comprando muchos diferentes chocolates para ir consiguiendo la obtener la colección completa pero bueno deciros que en calife la tenemos disponible y siempre intentamos pues traer aquellas cositas que son más difíciles para que complete vuestra colección porque nosotros le damos bastante valor nosotros nos encantan las cajitas difíciles de colección así que intentamos también con tener en nuestra tienda estas cajitas que a nosotros nos gusta porque creemos que también a vosotros pueden gustar como curiosidad en esta serie de cajas las referencias de la serie del año pasado son correlativas es decir que es las cuatro pasamos de las 70 161 lo que es a las 70 164 y las de este año de 2020 no son correlativas a media y algún número extraño con lo cual incluimos que pueda salir alguna cajita más de esta colección y me imagino que saldrá y se anunciará más adelante así que de momento tenemos estas cuatro y bueno nosotros la tenemos aquí sin abrir sí porque es así el tipo de caja está siempre nos gusta si tenemos una no la abrimos y si ya conseguimos dos de cada pues entonces si abrimos una y otra siempre 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 cerrada porque con el tiempo se revaloriza de momento van a la vitrina y así cerraíta que es como nos gusta tener también decir que en la primera serie no salió ninguna vaquita y en esta segunda serie un ternerito pequeño han sacado la pequeña vaquita que esto ya sí es mi hija porque la primera no era mi hija muy buena esto de momento y hoy enseñamos alguna cosita más seguimos enseñando algunas de nuestras cositas de nuestra colección de las novedades que nos van llegando bueno una de las cosas que más nos gusta y que más nos entretiene es hacer ejércitos de figuras por lo menos a mí a carmen quizá un poquito menos pero bueno a mí me gusta hacer batallones tanto de soldados medievales de vikingos de lo que son soldados casacas y bueno concretamente tenemos aquí una figura de un soldado y hemos hecho un pequeñito batallón se trata de una figura nueva que nos ha llegado a también así en tal cual suelta vale corresponde a una referencia de la nueva serie de piratas concretamente un dúo para la 72 73 vale y bueno vemos una figura que es bastante bonita nos recuerda es clásica porque nos recuerda a los casacas a los soldados casacas que había más de los años 90 con los cinturones están cruzados después vemos que trae también las botas altas que son bastante bonitas tiene los galones en el cuello y bueno también el fusil también es bastante chulo y bueno tenemos aquí un pequeño batallón y aparte de enseñaroslo y tal queríamos hacer algún cambio porque bueno de nos gusta como hemos dicho hacer batallones y demás pero siempre nos gusta darle un toquecito que es por hacerlo diferente o quizás porque se parezca más a algún algún uniforme histórico que haya existido realmente vale así que aquí Carmen la vamos a tener experta en uniformes y va a hacer algún cambio en la figura y bueno a ver qué es lo que sale a ver qué gusto tiene pues para comenzar mi ejército a mí no me gusta que vayan todos al mismo peluquero porque es que aquí están todos cortados a mí especialmente creo que también a Pedro me gusta cambiarle pues lo que es la barba ya que Playmobil tiene gran variedad en barba pelo lo que creo es importantísimo para un ejército pues eso y ponerlo cada uno diferente cambiarle también las caras diferentes tipos de caras enfadados de entonces pues nada nosotros tenemos nos gusta organizar así nuestra barba nuestros pelos aquí tenemos diferentes tipos de barba y yo a mi soldado también lo voy a poner lo voy a poner moririto y le voy a poner una barbita larguitas así una barba y las más clásicas que hay y le voy a poner un pelo vamos al maletín de pelos tenemos nuestras piezas de nuestra colección guardan en este tipo de cajitas con un separador que la verdad son bastante cómodos se ve todo bastante bien y tenemos diferentes maletines uno para barbas uno para pelo no sé cuál es lo que queremos hacer un custom alguna cosita subimos a él y sabemos exactamente dónde estará la pieza vale pues esta parte te la dejo a ti vale vamos a poner el pelo y ahora puesto las barbas y el pelo y ahora parte pues le voy a cambiar el gorro porque no quiero que sea general quiero que sea un soldado vale entonces me he buscado este tipo de gorro y la verdad que le queda bastante bien el gorro alto típico de los casacas de los soldados le va bastante bien por ahora va bien y le voy a poner su alma aquí lo tengo es una costumización muy sencilla lo que hemos cambiado ha sido la barba el pelo y el gorro pero es verdad que la sensación del muñeco totalmente diferente cambia y con un poquito que la cambia la verdad que es una figura que ya viene bastante bien con lo cual tampoco hace falta hacerle mucho pero ya nada más que con el gorro quizás ya tiene otro aspecto y bueno el tema de la barba y el pelo pues también está muy bien ahora yo me voy a hacer otro quiero hacerme lo más tipo general por eso tengo que hacer una pieza preparada y vamos a hacerlo aquí tenemos una figura desmontada vamos a hacerlo con una que tenemos por ahí desmontada al ser general le voy a poner chaqueta vale voy a poner este tipo de chaqueta roja que corresponde a la figura de mozart el torso le vamos a dejar el mismo vamos a poner la chaqueta encima y vamos a ponerle los brazos vamos a poner los brazos de mozart sí porque los brazos de mozart tiene como aquí un algodorno dorado que le da más aspectos de de general sí aquí está el otro brazo eso sí la batuta no 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 y quizás alguna un fusil también alguna espadita pero bueno ya tenemos ahí el capitán de la tropa y me gustó bastante le da un toque clásico de la época con los rulos esto que tiene pero bueno también le podemos poner incluso el que trae esta figura que está bastante bien si le queremos dejar el gorro vamos a ver qué tal queda para ver si nos gusta aquí también tienen otro tipo de este tipo de pelo le queda bastante bien aquí vemos está pasable me gusta más el mío nada está chulo sí que es verdad que a partir de una figura cambiando mínimamente lo que es el pelo añadiendo una chaqueta o añadiendo un cualquier complemento como un gorro o una chaqueta o un pelo se hace un poco bastante chulo y diferente así que nada lo ponemos por aquí y para terminar y aprovechando que la cosa para de soldados y demás vamos a enseñar una caja bastante antigua está completamente aunque hay varias versiones pero está completamente desde el año 78 es la referencia 35 44 si no me falla la memoria y van a estar por aquí y son los soldados ingleses las primeras versiones que salieron con las manos fijas además esta versión que trae son cinco soldados con varios complementos y también trae la casetilla de una casetilla de maniobra y tal entonces la tenemos por aquí y la vamos a montar para enseñarla la casetilla que es lo más grande y lo que más ocupa en esta cajita que es esta de aquí que vemos que tiene bastante guay si la casetilla viene en dos piezas una pieza es el tejado esta creo que luego salió en victoriano y creo recordar si no me falla la memoria que salió también en el zoo como algo así me suena que sí claro y supongo que lo que lo distinguía pues serán las pegatinas irían cambiando las pegatinas según la ya sabéis que playmobil utiliza muchos moldes y lo vuelve a sacar en diferentes cajas y aquí tenemos los soldaditos clásicos que tienen el encanto de figura clásica de juguete clásico de la época que son bastante simples de hecho lo que es la figura en sí no tiene mucho porque una figura roja y blanca el torso y los brazos rojos lo que son las piernas son blancas y después le caracteriza el gorro que el gorro vemos que es el gorro alto que antes también hemos utilizado para hacer algún custom este chalequillo blanco que se engancha el cuello que se rompe son piezas delicadas además con el tiempo se pasa bueno vamos a desvestirlo para que veáis cómo es la figura es una figura bastante simple que no tiene no tiene nada lo que comentábamos el otro día en el anterior vídeo que las figuras de pleno y antigua eran eran simples lo que las caracterizaban eran los diferentes accesorios cuando le quitan los complementos se queda una figura súper sencilla un caca lo más básico que hay pues pues eso y aquí está le ponemos sus puñitos le ponemos su gorro vale los complementos este viene también creo que es muy bien en la foto tocando el tambor con los palillos este tambor que también está bastante guay de los antiguos clásicos si los rifles y esta cajita en particular que está bastante guay y tiene su tiempo tiene una pieza que los que les gusta este tipo de figura le cuesta mucho trabajo encontrar además nos pregunta muchísima gente y muchos clientes si tenemos esta pieza que es la pluma del gorrito la plumita la pluma azul que además que es tan pequeña y difícil de encontrar también se parte fácilmente con el tiempo el plástico se va pasando que era duro y entonces con el tiempo en eso se pasa y con nada se dobla y el momento que se te parte ya el ganchito donde donde va lo que se introduce en el gorro pues ya además de estas así tenemos un poquito yo creo que tenemos esta y pocas más quizás un general y poquillo más este general de esta caja concretamente tiene otro tipo de pluma que está así es más común y más más sencilla de encontrar pero esta azul y más pequeñita solamente salió en esta en este soldado también salió en los músicos del circo quizás de la primera versión del primer circo que había salía unos músicos con unos tambores los instrumentos musicales y venía también con esta pluma y bueno la referencia creo que nos falta uno son cinco y creo que tenemos la caja metido 22 los capitanes nos falta un soldado que será por ahí en la vitrina y la vamos a montar para que veáis cómo queda el conjunto la bandera también con sus pegatinas que está bastante guay la corneta que es de las clásicas antiguas que es de las que estaban croma en dorado y los rifles nos la pondremos de esta manera por aquí abajo una fotito para que veáis cómo queda y bueno esta no es nuestra temática favorita pero también tenemos alguna cajita de temática de soldado casacas y piratas que bueno también tienen su encanto y y bueno siempre nos gusta tener cositas antiguas y también hemos querido poner por aquí esta figura que bueno es de la serie de las figuras nuevas que son nuevas ya tienen un tiempecillo realmente pero no son de las primeras de Leblanc sino que son de las que salieron después y bueno para que veáis que prácticamente la hicieron con idea de hacerla tal y como era la que venía concretamente en esta referencia aunque después había alguna cajita más que salía individual pero la hicieron acorde a las figuras clásicas también para que veáis otra otra figura diferente así que nada con esto nos despedimos esperamos que os guste el vídeo ya hemos abierto canal en youtube por por si queréis algunos suscribidos también iremos anunciando nuevos vídeos también próximamente vale carmen quiere decir algo más nada más que muchas gracias que espero que haya hecho un buen ratito y que os haya gustado y que nos vemos pronto muy bien muchas gracias gracias